Hello everyone, welcome to the first episode of Marcos Magical Football. A mi en mi experiencia, cuando vos ya ves que tienen el SEGA con ese logo, es porque son juegos malos. ¿Se dedicaron todo en hacerle el logo? Domark no se que onda. Domark bien o Domark mal. A ver. Yo te dije que tenés el paciente, no te hagas el loco nomás. La torre de los muñecos parecía como una fábrica normal. Esa parece la fábrica del profesor Leighton, mira. Tenía lindos dibujitos. Adentro la mente maestra estaba trabajando. El coronel Brown era el dueño de la fábrica de juguetes y tenía un plan. Con la ayuda del científico loco, una sustancia única malvada con las cualidades genéticas estaba siendo desarrollada. Animales inocentes eran usados como sujetos de prueba. Ahora la prueba final está en proceso. El coronel Brown y sus cómplices tenían la habilidad de transformar todos los seres vivos en seres mutantes. La intro es hermosa sobre todo el conejo. Correcto, urbina. Si el coronel podría extender todo eso, la ciudad sería de él. Marco estaba paseando por el lugar en las callerías cuando estaban liberando los residuos tóxicos. Y dentro de los residuos tóxicos su pelota se volvió mágica. Creándole una super bola. Marco ahora puede detener los malvados planes. Con el Brown se va a caer. Es de Brasil el señor este. Ah, para practicar. Tiene mapa del mundo, así que puntos extra. Yo lo que recuerdo es que... Ah, es bien basura. ¿Ya empezamos? Yo lo que recuerdo es que... Es que... Los passwords eran como re fáciles. Porque era tipo... No eran códigos. Era tipo... ¿Y el fondo? ¿Es que le paso el fondo? El password era Circus, ponele. O Seawars. Se ni se gastaron en hacerle una... Uy, pero está bien que pierda frames así. ¿Vos pensás que yo tenía el cartucho de estos Daddy Box? O sea, es muy grave. Che, ¿está bien que vaya tan lento? Yo creo que no, eh. Me suena que esto debe ser del estilo P.A.L. Y esas cosas. ¿Ves este nomás? ¿Así es? De deforme. Había que juntar las latitas. Para que te dejaran pasar de nivel. Che, que feo el salto que tiene. Es super floaty. La gravedad dejó de existir acá. Ok, menos emoción. Que si mantengo apretado el botón... Es como que no se banca la animación cuando estoy con las pelotas. Este era el checkpoint, me acuerdo. Ok, ok, ok. Es de esos. Ok, ok. Ok. Lo bueno es que al tener el password... Ya simplemente con pasar un nivel ya estamos avanzando. Sí. Será... Bueno. Señora, se me fue el buzo de allá arriba. Eh... Ya te digo. Así. ¿Directamente? No sé cómo lo hice. Qué malas colisiones, eh. Qué malas colisiones. Hasta ahora el Rey León 2 estaba mejor que esto. A ver... A ver... Ah, es que la tenés que arrodillar. Y ahí la mandas. Che, no. No está bien esto. Esto no está bien, Danny Wax. Esto no está bien. ¿Por qué querría...? ¿Pero qué onda? Levy King. Que yo recuerde, encima no te daban password en todos los niveles. Hay que ir de a poquito. Me saca que no haya frames. La resufre el emulador. Eso es lo que me llama la atención. Déjame dividir. Está lleno de trofeos de esos de agarra. Todas las latitas. Yo... Es malo, Danny Wax. ¿Ah, no tiene? Ah, es que ya de por sí ganarlo es un logro. Bueno, eh... Quiero creer que... No, los... Los comodines estos no te dan... Que no te piden... Que no te piden las cosas para... Supernova. Y por esto Erick odia el fútbol. Habiendo podido canjear juegos como el de Volley. O el Tecmo. Mira. Hola, Toño. ¡Ajá! A mí me parece que lo que sí hay que matar son estos barriles. Walk Ride Simulator. Level 2 de Cellars. Password Haunting. Listo. Tenemos el primer password. Todo hay que matar si no te va a castigar. Oh, mira. Pero al menos éste no roba assets. Le falta un frame, no más. Tienen zapas de River. Tienen zapas de River. Ven, ahí no tenés quejas, ¿no? Reluctelar. ¿Para qué lado será? ¿Para qué lado será? O sea, si acá está el checkpoint, significa que no es por ahí. Tengo que acostumbrarme el salto, porque es como muy... Sale volando cuando saltas. Ok, es el checkpoint acá. Las animaciones son re del estilo de... De... De este que no me gusta nada. El Flink. De hecho, este podría ser el mismo Flink. Flink con ropa de fútbol. No entiendo si a veces me recupero vida o me dan vidas. No entiendo si a veces me recupero vida o me dan vidas. ¿De qué lado voy a hacer las alternaciones de vez en cuando? Estoy usando la versión de Retro Arch. O sea, de Retro Arch, mendigo. Hola Luka Tremendo juego de fútbol El karma hecho de stream Pero encima lo elegí yo Lo agregué en la ruleta erictista Pero si te había gustado este juego No tu mientas ahora No te hagas que siente que te gusto Y bueno Acaba de empezar Perdí como 3 días en el primer nivel Pero hasta que lo entendí No me deja llamar más la pelota Ahí si me dio una vida Este no fue el primero que te canjeé De hecho Vos me canjeaste el Truxon Yo te pasé este Mira Tengo 99 problemas Y Star ain't 1 Bueno hasta ahora Este nivel estuvo Ah tengo una metralleta Ahora what the fuck Este nivel estuvo bien El primero tío que fue más basura que este Ah yo no sé Si lo voy a referenciar o no Find the levers Ojo que este no tiene password Como mierda mato a estos que están ahí ¿Los puedo matar así? Debería ser posible matarlos así Si, si se puede matarlos así Y los enemigos no respawnean Así que eso también está bien Cuando consiga el siguiente password Voy a cambiar el core A ver si deja de funcionar mal Las municiones son rechiquitas Y se pierden en el quilombo de la pantalla La de los enemigos digamos Dream big Supongo que fue que gane Junte 100.000 puntos Hello Mr. Usagi How are you doing? Ahora soy invencible supongo Ah las maquinitas estas Pero para juego ¿Qué pasó? Me está pegando y la animación todavía ¿Qué dice? Gung get Let's go Espera Uff Bien El bosque Es que ahora siento que va muy bien El emulador Entonces se siente raro Bien 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 El whatsapp de Lottie puede esperar? Nunca ¿Cómo lo vas a hacer Espera ¿Cómo lo vas a hacer esperar Lottie? Espera Es que ¿Trabajas cuál es el problema? Que tengo el stream de fondo Y veo como el costadito del stream Como que no tendría que estar O sea Como que veo duplicado un pedazo de la pantalla ¿Estás seguro que no te pide en ningún momento Romper estas cosas? Ah Ok Si Ya te di ¿Por qué me decías bonus stage? La fish No eran nada Las La fish No eran nada Los disparos Che ¿Y el pelotazo? O sea El tema es que no sé Si Si quieres Juntar estas cosas Entonces Voy a ir a una vida Yo creo que a lo sumo capaz Y llegué a pasar este nivel Y No te debe dar un password después Entonces no lo pude Guardar Ahí Capaz que estas cosas No son para activar Los bonuses secretos Bueno Si vos los platinaste Tenés que saber Así que No me voy a gastar En En tratar de dividar Cosas que vos ya sabés Si 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 Esto si me acuerdo ¿Por qué me hace acordar por alguna razón al Spider-Man contra Banking? Porque tiene un nivel parecido de las cloacas. Nada más que el de las cloacas podés usar la tela de arañas para salir volando. Y acá no. 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 Listo. Me parece igual re ingenioso la idea. Yo sé que la gente lo odia. Pero me parece re ingenioso la idea de jugar al fútbol y no plataformas. La idea de que esa. De que el plataformero sea un jueguito de fútbol. Ponele. Me acuerdo de este. Me acuerdo de ese. Me acuerdo de ese. No, no te parece Dustela. Pero si le afanó todo a Soccer Kid. Pero si no conoces a Soccer Kid. Y Soccer Kid le afanó a este. A mí lo que me parece Dali Walks es que no. Bueno, por lo menos ahora no parece tan difícil. Pero el tema es que hay que aprendértelo. pero o sea no no de poder jugarlo como lo suelo jugar yo en los juegos de a ver a ver qué pasa si tanqueo todo. A eso me refiero. Por ahora está bien que estoy en el nivel cuatro, ¿no? Pero no estoy viendo nada que vos digas claro eso te refiero si estás así como medio boludeando te rompo el culo. bien 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 o sea que 100 estrellas te da una vida no sé las latitas mira estas strats tremenda strat de hecho me suena a mí que el schnauzer tongui o el final boss que el final boss era bastante hijo de remir puta según yo recuerdo sabes que le falta la posibilidad de poder bajar de las plataformas a 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 decir que soy invencible y soccer kid de cuál es duster no puedo juzgarlo yo medio que hice la misma sale a ser la misma entonces por las dudas tira por las dudas patea mira me después nos enteramos claro es que hay que admitir que este nivel ya es un poco más complejo que los otros con razón de nixito llegó hasta acá no más no no le pegué con tanta emoción o sea es muy probable que el se haya perdido más que lo hayan matado bueno qué onda los disparos de es bastante hijo de reveal puta ahora que lo veo de a ratos me está marcando que vuelva o sea que este camino debe ser por una vida o algo por el estilo ahora no usted me está siguiendo a todos lados si soy yo la chica parece brasilera también será que este juego es de brasil como el del pájaro loco de hecho el nightmare circuit no es de brasil también mmm 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 danger bien bien tengo mucho miedo sería marquino y pero nai mercerco no es nai cirquillo punto a favor bio no es re contra pedo te digo si o sea ya está why are there always sewers level listo este terreno inexplorado ese ruidito va a ir al que ese game claro ves que no tiene password es lo que te digo o sea que hasta acá llegué yo porque esto ya no podía ya no ya no llegaba más esto también me suena capaz que era este el que yo no podía va a mover va a mover hay una vida pero agarrás la vida y morís no sé si la pelota cuenta como colisión no ah mira bien bien guardo en este juego no es de farmear vidas porque como tiene password básicamente te la aguantas no el típico trofeo de consigue 10 vidas esto si lo jugué esto si lo jugué esa parte me la acabo de acordar no no el tema es que cuando empiecen estos saltos así que son muy justitos pero menos mal que tiene el salto rarísimo bien 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 vamos bien viste que yo sabía que había uno no no si yo sé cuando ya conoces a los juegos cuando juego tanto fuego ya sabes cuando son medio hijos de reveal puta dale dale ya está half the game is a sewer level el sitio era medio pelotudo ahora que lo veo la verdad find and destroy all slushka ah o sea que sigue está bien acá si me pide que rompa todos los barriles puede que sea una sumatoria de cosas entonces o sea ahí moris o es patear más alto no ah y te marca que son 11 está bien te deja ver hacia abajo y usar la bocha para ver si rebota en el suelo cuando no ves mira hasta me deja hacer eso no estás pensando que fuiste muy odioso con el juego y capaz que no está tan malo y capaz que tiene unos niveles malos nomás pero no es malo el juego en sí no vos vos dijiste que el juego es malo si lo es por ahora no lo he visto tan malo pero yo sé que empeora o sea estoy al tanto eso no quita que pueda marcar las cosas buenas mirar no me marca las hay las latas esas causas que veo que las tiene bastante dicen que te ponen un enemigo en un lugar donde no te puedes cubrir hace falta que hagas eso juego me va a matar verdad uff bueno que también sos vos estás viendo bien ay 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 no ¿no te parece que el fling es el marco con flequillo? es mine es mine no, no me deja no sé la verdad no me sorprendería pero el fling creo que tiene mejores gráficos en general de los ambientes este está como muy animesco el otro era como que quería hacer gráficos realistas seguro que es otra cosa que este juego afaro no seas odioso no seas odioso dustelar no seas odioso dustelar no seas odioso alguien se ve que no está muy conforme con la lista de GBA estoy enojado porque un set que pensé que platinaba tiene el logro de usar el mic y usa el mic offstream more sewers ah no pensé que no usabas el mic porque no querías porque no tuvieras bien level 7 garaje es el password bueno este juego se pasa antes de ese game me parece capaz que estoy siendo muy generoso ¿qué ves? bueno si faltan como cuatro zonas importantes como que la metralleta no es muy útil ¿no? en comparación con las cosas que puedes hacer con el fútbol acá también me pide que rompa los barriles crap hola Raven Raven estoy jugando el fútbol el fútbol el fútbol el fútbol el fútbol el fútbol hola Maxi discola mira Maxi discola estoy jugando fútbol en Sega Genesis bueno o sea que si yo uso esto para saltar acá me ahorro todo el plataformeo bien bien no tenían otra buziquita ¿quién? esto es lo más serio que va a estar en el deporte muy probablemente sí no porque todavía pueden cambiar el super voleibol de Sega y y el Tecmo también el Tecmo es de fútbol prácticamente encontré este pero ese está en play 1 King ¿qué vas a estar jugando con las mismas repetidas? existen formas teorías de Wario World que no tenés en la lista tal vez debas agregarlo es rechill I don't know what that is mmm tendría que haber saltado ¿verdad? 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 bueno pero el el Luigi's Mansion era del otro GameCube si el juego no sonara así pensaría que es un juego de Flash ¿estás insultando al Marco? como te regalan vidas también ¿no? ¿el Crash Bandicoke de Huge Adventure ¿es ese que viene con el Spyro? ¿no? ¿estás Bandicoke de Wario Plus? mmm Ah, bueno, manejate. Ay. Y bueno, que los enemigos no respawnen. Eso suma un montón. No, o sea que sí tenía que hacer esto. No, o sea que sí tenía que hacer esto. El juego hasta acá está bastante decente, te voy a decir. Hasta acá. Falta mucho todavía, ¿no? Probablemente. Hola, rebarro. No va a ser un classic porque está bien hecho. No, no, no. No, no. No, no. Ah, es corta más temprano este cutifonti, ¿no? Cienes veces que pegue a este tipo? Eso quería hacerse media hora. ¿Y qué? Mmmmm. Ok. Ok. ¿Con quién bin ich zima, King? Contanos, mi King Sí, pero la metralleta te dura un ratito No es por balas Si yo dejo la pelota ahí y le pegas No, no va Es que seguramente no debe haber barriles de más ¿Ves? Es como agarrar los barriles ¿Cuántas veces hay que pegarle al señor del lanzallamas? Tres No sé Tiene la re pinta que me dejé unos barriles del otro lado De repente veía una gaviota y le cagaban tiros Se regenerará la vida Es un arquero, Marco Creo que ya me lo habías dicho, ¿no? Parece que cuando desaparece... No, ahí está Mira, pregunta para el comodín de ese game Sí, pero... ¿Cómo te das cuenta si es delantero o defensor con la ropa que tiene? No más Me resalti en cosas Me resalti en cosas Mira el dominio del balón, ¿viste? ¿No lo veías? ¿Valivox? ¿Valivox? ¡Yes! Ay, si yo ya sabía ¿Lenguaje? ¿Qué dije? ¿Cómo sabes el nombre de la Sailor? Porque te sabes los nombres de la Sailor ¿Cómo no saberte los nombres de Goku? Oink Me faltan dos barriles y te amo al final ¿Es Ronaldillo? ¿Rubio? Te digo yo que me faltan dos barriles El de la cámara ¿Viste que yo dije que tenía re pinta de brasilero? ¿Dónde quedaron esos barriles de mierda? Acá parece que no estuvo Ah, robí uno El de de esto es de Reino Unido That makes sense Ay, 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 ay ¿Denmark? ¿O algo así? Mirá, mirá No te digo yo Bueno Ese rubito de estrella ¿No está igual en el Mickey Mania? Ouch Hola Maxi Arroba Maxi Discola Es parecido pero no es el mismo Mirá que va a ir al que ese game de sonidos Estoy exhausto Más vale que me dé un password Más vale que me dé un password A test of patience Mira Qué casualidad Ese sonido valga ese game Suburbia de nuevo Traffic Bien, nos conseguimos un password igual Todo bien Traffic Y ahí nomás hizo raid, ¿no? A esa gente le haces raid Para que tengas en cuenta Lo poco que valoran Se ve prometedor Mira La gente lo odia No sé si lo odia Porque lo canjeo siempre Delgues ese game Pero no es malo Por ahora Simplemente que no podés No podés estar tanqueándotelo Así como juego yo Usualmente Tenés que ir despacito Mirá como aprendí a pegar pelotas Esos paradas arriba ahora Es que esos fondos Me hacen acordar otra cosa Que no puedo saber ahora Qué es Chao Bueno ¿Cómo estamos los militares, no? ¿Qué mierda es eso? Te perdiste como el pollo El vaquín Se los tanqueo todos Bueno Ahora se lo chilena Para el otro lado Bueno Es que técnicamente No hay razón Para que yo me ponga A hacer esto, ¿no? Es de No te pasaste El Magical Taruruto Kunda Ni Vox Capaz que ese te gusta Pasa que estaba En japonés Pero no sé Si los trofeos Te pedirán algo específico En los trofeos A mí lo platiraste Y ese bicho Está totalmente Fuera de sí mismo Si no es De esta consola Otra vida Bien Se repicó ¿Por qué me están cagando Tiros? Otra vez Es el barco Mira Otra vez El marco Está cagándose Tiros A tiros Con los vecinos Igual Te fuiste cancelad Y sigo Baxi Disco Le quiero que sepas Va a haber que editar Esa parte del video De YouTube Para que la gente No te busque En tu casa Matarte No Basta Mira Mientras no Vayamos Ruseando Cagamos Jefe Ah no Había jefe Es verdad Es la de Pero que es cosa Es un coso De Star Wars Eso Será un montón No vale Escupir La cara God damn it No Pero es que Ah mi hermano Que hace daño What the fuck No tiene colisiones Bueno No tiene colisiones Pero que te caga Tiros Claro Pero que si haces eso Sos medio boludo También Ah Tremendo estate Ojito No no Me estás reculeando Tengo que dejar de hacer La chilena Porque eso Me caga todo el plan Pues muy bien Lo maté Off stream Off camera The forest Password elf Ojo eh Nos estamos acercando Al circo Bueno Vamos parte 2 Por el bosque De arriba 19 minutos Del speedrun Es que Algunos niveles Se me hace que Los puedes recontra Remirrugiar Con algunos movimientos De la pelota O sea Este juego Tiene una ventaja Muy grande Que es que Los enemigos No spawnean De nuevo Entonces Una vez que los matas Ya está Me olvidás Si es que No morís Bueno También Algunas cosas Son obvias Que cuidadito Con ese serpiente De recontra De mi Mierda Ahí está Gracias Soy invencible Ahora Perdí El tiempo Que era Invencible Para pelotudear Esto es el tiro Esto no sirve Para nada ¿Por qué querrías Tener la metralleta Si puedes Disparar En diagonal Capaz Si Pero Si no ¿Por qué Mierda Querés Creo que venía Fishing en moto ¿No maté a fish? Se da la sensación De que se pueden matar Estas cosas Estoy viendo Juego Juego Culeado Es que Claro Él puede Atravesar Las cosas Verdes Y yo No Tengo miedo De Moverme Siquiera ¿Ves que había Que confiar Un poquito No más Bien El circo Cagamos No tiene Password Del bosque Oh no Y por Donde está Posicionada La flecha Me da la sensación De que hay Dos niveles Del circo Ay Dios Hola Tirancito Venís a saludar Y te vas Y bueno Ya estamos Acostumbrados Así que Quédate tranquilo Experiencia Tenemos de sobra Si vamos Por el lado De arriba Nos evitamos Los payasos Que nos peleamos Con las gaviotas Esto no es Tu juego Favorito De la vida Jamás Lo jugué O sea Jamás Lo pasé Nunca pasé Del nivel 5 Ahora estoy En terreno No explorado Pero ve que Este mapa Del mundo Este fondo No se coincide Con Ay 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 No Me tiró Que El fondo No se coincide Con el Con los Los primeros niveles Ya te va A tocar Jugarlo Abajo Tirancito Vos Quédate Tranquilo No se coincide 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 Si yo hago esto, bien, es que hay que ir despacito Oti, no de jugar alborotado, nadie te está apurando, el Hurricanes no, eso fue lo que está jugando el Schnauzer? Ah, pensé que era un, ok Aparte Oti, lo mejor que tiene este juego es que los enemigos no respawnean Pero que si juegas tranquilito Podéis matar a todo y estás tranquilo Despacito Es como esto pero sin chumbos Ah, el Hurricane Si la hamburguesa no me cura toda la vida, puntos menos No solamente no me curó toda la vida, sino que no me curó, punto Ahí está Ronaldinho, dijo Dijo Maxi Nicola Qué juleado este Maxi Nicola Te vas a ir a la cárcel, te vas a seguir riendo cuando estás en la cárcel, ¿sabes? ¿Otra vez volvieron los tiros? No, qué mentira, loco Hizo tremendo kamikaze el payaso, ¿viste? Dijo, voy a morir pero te voy a cagar la vida por lo menos Dijo, voy a morir pero te voy a cagar la vida por lo menos Dijo, voy a cagar la vida por lo menos ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Desnes? ¿Super Punch Out? Pero ni jugué el 1 todavía No seas ansia, Oti Ah, mira cómo puedes hacer eso El Michael Tyson Pero generalmente cuando me recomiendan algo de NES, me termina gustando Usualmente Se nota que estoy yendo ultra lento Danny Wox, tengo tanto miedo, mira Clowns, I hate clowns No, es Mike Tyson, tengo Dame password, dame password Sí, me dio password, listo Barrel, ¿viste que yo dije que eran dos niveles de circo? Por favor Por favor decime que el último nivel me deja el password del checkpoint Porque si no me deja el password del checkpoint Y vamos a tener un problemita, ¿no? ¿No? No entiendo por qué desaparece el árbitro de ahí Que el juego te sorprenda, buenísimo Ya voy preparado entonces para que me sorprende el juego O sea, salta tan bien el juego que cuando querés saltar más bajito es complicado Ah, por eso me salté el checkpoint Porque si agarro el checkpoint voy por el camino de abajo que es re difícil Acá me salteo todos los peligros Está bien Está bien No, no puede ser la chilena de ahí Y de acá tampoco No, 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 basta Qué juego reculeado, no te puedo creer No, no, no te puedo creer No, 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 no me está gustado tanto como el Tiny Toon de ayer Pero está bien Pero está bien el juego Me está gustando más que... Deja que piense Que Mega Man X Command Mission seguro, por ejemplo Que Mega Man X Command Mission seguro, por ejemplo Jajaja Bien 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 Basta de tirarle palos a mi juego Pero no lo hiciste vos ¿Qué puntaje le puse ahora que me acuerdo? No, 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 no Es jugable, ahora no está bien En un montón de cosas No está mal de decirlo No, obviamente tiene Sus fallos de De dificultad, digamos Bien 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 Casi que puedo juntar una vida No lo voy a lograr, pero casi O sea, si yo pudiera pasar este nivel ahora Supuestamente me tendría que dar un password Y ya estaríamos en el último nivel Bien 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 Buenísimo Buenísimo Me encantó Bien Bien Es como me persiguen los disparos todavía La vida de la serpiente de mierda de allá atrás. Mira, si yo lo llevo a pasar y tiene un password, mira. Y es que no. Ah, buenísimo. O sea, esta es la única forma de pasar. Qué bueno, Ronaldinho. Me sacó una foto justo antes de morir. Cosa de poder por lo menos experimentar el último nivel. Es que está tan mal puesto el checkpoint que incluso empieza pegándote. Otra vez matamos a Fish. No, 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 no. No. Joder. Eso que vos no preguntarías, amigasai. Mirá, si me quiere el password, dame el password, dame un password, por favor, dame un password, 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 dame un password. por favor debootpassword, por favor el último nivel debootpassword ahora ya sé dónde está el final boss, o sea que ya está es llegar nomás termino y te la pongo, Jun que uno pensaría que es al revés pero... pasaron cosas me hice mierda la mano posta porque es como que el suelo hizo soporte en el piso y me quedó re duro en la mesa si querés te la pongo yo, sí, pero ok, no vale la pena entonces agarrar vidas ni nada porque te lo van a sacar todo, o sea que ya está anda nomás por el camino este creo que es el camino que no es, o sea que es por acá es acá mata al viejito viking ok, el viejito viking te cagó a palo así que ahora vas a tener que compensarlo dale, tira el fuego tira el fuego tira el fuego ah, se activa de repente mira eso es un bosquito ché, por ahí se reclipean los gráficos mira steady Ahora sí no recuerdo por dónde era. No, 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 no era por acá. No era por acá, no recuerdo, le tomo un ascensor. No, no, no era por acá. No sabés lo cerca que estuvieron de hacerlo mal el juego que si hubieran puesto que espalharan a los enemigos apenas te alejas, sería imposible de jugar. O sea, bien ahí estuvieron. Lo hicieron difícil pero no imposible. ¿Para qué me gasto? ¿Para qué me gasto? Lo que decime vos. No, basta de rushear. No, rushees. Bien. Se murió solo. Acá había... Sí, ¿no? No. La muerte había acá. Al pedo nomás. Acá estaban los corazones. No. 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 No está re contenta ella, mira. y agarra ya que estás ahí. Bueno. me llama la atención que desaparezca vamos, que es ahí este es entonces el penúltimo checkpoint antes del final o sea que ahora simplemente tenés que pasar la parte de los viejitos bikins y ya está y ahora le pegas a la serpiente de acá y ya podés pasar ahí sin problemas mirá como te lo tongui esta D-Box facilito no sé que me pego pero siento que me re tonguió hola DevilBat bien bien este es el final ah no hay checkpoint más allá de este es este y ya está manejate que disparo tres veces que mierda ah las bombas del gelo dale que acabas y el juego también no 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 caga los tiros caga los tiros mil veces hay que pegarle y lo logre era re fácil el final boss y con la pelota destruyó destruyó hacer un montón destruir la torre con la pelota de futbol mira infancia resuelta sigue vivo un signo de pregunta viste yo sabía bien si bien nunca más no hubo secuela viste me llevo una horita más nomás el final boss la factory ha sido destruida y Sterlington Norte ahora está salvo Marco ha salvado el día pero el coronel ha escapado con el gran pin había no sería difícil de pecotrar su lobo en algún lado y así Marco pausó por un momento para considerar cuánto de las cosas que había logrado antes de hacer de jugarse un fulbito con los amigos ¿qué es el logro que me falta? está bueno el juego no es de lo mejor le voy a bajar dos puntos por la dificultad de algunos niveles pero lo demás está bien no es un juego odioso ni de cerca es un juego odioso I have done it así que le voy a poner un no sé si es un 8 no damage el tercer nivel tomando todas las estrellas y bueno capaz que lo hago nomás para que quede constancia de que el Marco lo platine le voy a poner un 8 Danny Vox porque la verdad que no está odioso si lo jugás tranquilo o sea en el momento en que te pones te empiezas a poner loco te cae culiando pero el juego se puede pasar o sea tranquilo la pelota es muy muy bondadosa en cuanto a las colisiones y que lo lanzas lejos y le pega por más que no esté en la pantalla así que le voy a poner un 8 a tomar Cosmagical Football